Estimada comunidad universitaria, en primer lugar, quiero agradecerles por el trabajo constante y dedicado que ponen siempre al servicio de nuestra institución. Regresando de Semana Santa, daremos inicio al primer ciclo lectivo de este 2021 y nos hemos estado preparando para recibir nuevamente estudiantes en nuestras aulas. Les contamos en un minuto algunos de los principales temas del mes de marzo. El sistema de becas de la Universidad de Costa Rica permite garantizar condiciones de estudio dignas para los miles de estudiantes todos los años. Solo entre el 2010 y el 2020 se aumentó el presupuesto de becas en más de 20 mil millones de colores. Este año, por primera vez, establecimos un mecanismo 100% digital para realizar la solicitud de becas socioeconómica y un 63% de las 9.500 personas admitidas realizó la solicitud. Seguimos fortaleciendo el sistema de becas para que ningún estudiante se quede sin estudiar por motivos socioeconómicos. Podés consultar más estadísticas de las becas de la Universidad de Costa Rica en el siguiente enlace. La Universidad de Costa Rica se ha comprometido a impulsar un nuevo régimen de remuneración para lograr mayor equidad en los salarios y asegurar la sostenibilidad de la institución. Para lograrlo, se creó una comisión técnica que escuchará todas las posiciones de la comunidad universitaria. Esta realizará un análisis del régimen salarial para determinar las principales causas de las inequidades con el fin de generar escenarios que permitan proponer una nueva estructura en conjunto con los diferentes sectores de la universidad. La propuesta estará orientada bajo los principios de la equidad, competitividad, gestión del desempeño y sostenibilidad financiera. Seguimos trabajando para resolver la situación de estudiantes de ciencias de la salud y ciencias sociales cuyos estudios se han visto afectados por la imposibilidad de asistir a centros médicos. La comisión presentó este mes un diagnóstico de la situación actual de las diferentes escuelas y facultades de la universidad. A partir de esto, se creó una propuesta de hoja de ruta que permita implementar una serie de acciones coordinadas para el regreso gradual y seguro, entre ellas valorar con las diferentes direcciones de los centros hospitalarios las posibilidades para recibir estudiantes según la cantidad de pacientes con COVID-19 que atiende el centro. Gracias.